Y ahora vamos a conocer sobre la amenaza de confiscación contra Canal 12. Este mediodía los abogados de esta empresa presentaron un escrito ante el sistema judicial. Veamos lo que dice Marcos Medina, coordinador de prensa de Canal 12, sobre cómo se hace periodismo independiente bajo la intervención del régimen. Marcos, primero que nada, mi solidaridad con todo el equipo periodístico de Noticias 12 y con este canal que está siendo amenazado por el embargo del régimen. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad y por esa solidaridad. Sabemos que ha vivido en carne propia ataques de parte de las autoridades de gobierno contra medios de comunicación. ¿Cuál es la situación de Canal 12 en este momento? Este mediodía vimos que el abogado de Canal, el representante legal de Canal 12 presentó un escrito ante el sistema judicial. ¿Cuál es el objetivo de ese escrito? Y tal y como vos lo mencionabas, se están recurriendo a las vías legales que contemplan nuestras leyes para tratar de revertir el embargo que se ha impuesto por la Dirección General de Ingresos contra Nicavision, que es la empresa administradora de Canal 12. Se esperan las respuestas a la verdad posible de parte de la autoridad judicial para que permita en primera instancia al menos la devolución de algunos bienes y con los que se pueda pagar la planilla de los trabajadores y se puedan pagar las cuentas, energía, teléfono y otros servicios básicos porque el canal por el momento está funcionando y todavía sigue generando los costos operativos que genera cualquier empresa. Ahora, el embargo nombró un juez ejecutor. Es decir, en este momento la autoridad del canal sigue siendo don Mariano Valle como presidente de esa empresa. Sí, hay que mencionar también que es un poco confuso. Se presentó un juez a nuestras instalaciones la semana pasada, al final de la tarde, antes del fin de semana largo, y pues se notificó la situación. O sea, no hubo manera de defenderse inmediatamente. Se tuvo que esperar hasta que pasaran las vacaciones patrias y poder recurrir ante la autoridad para tratar de buscar una solución. Básicamente continúa al frente, pero con las manos atadas. Es decir, no puede hacer nada, no puede pagar la planilla, no puede gestionar cualquier acción en los bancos, no puede vender un vehículo porque el embargo es efectivo realmente. ¿Cómo se hace periodismo en Noticias 12 cuando el canal está con la guillotina en la cabeza o con una pistola en la sien en este momento? Muy buena pregunta. Y desde que se conoció esta situación, ha sido como un golpe bajo para el equipo de prensa porque hay mucha incertidumbre. Me van a pagar, me van a correr, van a confiscar el canal, voy a perder el empleo. Sin embargo, nosotros continuamos trabajando de la misma manera, de forma objetiva y estamos funcionando. Pues hoy salimos a las calles, por ejemplo, a reportear como comúnmente lo hacemos. Es decir, la política informativa de Canal 12 y de Noticias 12 no ha cambiado pese a esta situación que sin duda nos venera mucha preocupación. Esta es una acción que además de amenazar la razón de ser del canal, que es su independencia, está también poniendo una presión de censura. Vos mencionaste en el caso de esta semana y esta noche que se permitieron en Canal 12. Hace más de un año salimos de la televisión, igual que el programa Danilo Lacaiba en vivo. Ustedes son el baluarte de la información en ese medio. Y al final de cuentas, la acción gubernamental apunta a la censura o a la autocensura. ¿Cómo se ubican ustedes frente a esa presión? Mira, yo en declaraciones anteriores he dicho de que vamos a morir con las botas puestas y esa es la decisión que se ha tomado, pues acá al menos en el equipo de prensa. Y hay que recordar, Carlos, que no es primera vez que ocurre una situación similar contra los medios de comunicación. El hecho de que hasta ahora se haya hecho público este embargo y una acción tan directa contra Canal 12 no indica de que antes nosotros no sufríamos amenazas ni hostigamiento ni asedio de parte de las autoridades policiales, paramilitares. O sea, esas amenazas y esos ataques siempre han estado por tratar de achantar, de cambiar la línea editorial crítica, la línea editorial que el gobierno considera oposición y que realmente no es una oposición. Es decir lo que está pasando y es lo que ha querido ocultar a raíz del 2018 el gobierno. Y por eso hemos venido sufriendo además robos, presiones, presencia de gente armada en las afueras del canal, requisa de equipo, intentos por evitar que desarrollemos nuestro trabajo en la calle. Es decir, esto lo que ha pasado es que ha venido escalando y ahora están llegando hasta este extremo de embargar con el canal. ¿Cómo evalúan ustedes la reacción de la audiencia, de la población en general, de las fuentes con las que interactúan también ustedes como periodistas de Noticias 12? Muy importante también porque hemos recogido el sentir de nuestra audiencia a través de redes sociales y llamadas telefónicas que han hecho al medio de comunicación. Hay mucha preocupación de parte de la gente porque somos pocos los espacios que estamos en señal abierta transmitiendo las noticias a diario, de forma constante y una noticia distinta a la versión oficial del gobierno, aunque incluso nosotros hemos sacado versiones del gobierno, del presidente Ortega, de la señora Rosario Murillo, de los funcionarios, pero siempre estamos buscando lo que interesa a la gente, criticando lo que la gente critica también y preguntando lo que la gente quiere saber. Hay mucha preocupación, te decía, porque esto, la ciudadanía lo asocia de cara a un eventual proceso electoral que pueda ocurrir el año que viene y esto indicaría de que el gobierno está tratando de cerrar los espacios que están, los únicos dos en señal abierta, canal 12, en caso de nosotros, y en canal 10, que también tiene una presión fiscal de parte de las autoridades. Es decir, si a nosotros nos afectan nuestra política informativa o el funcionamiento del medio de comunicación, entonces solo quedaría la versión oficial de los canales del gobierno en un proceso electoral, si acaso se da, que sería trascendental para todo el pueblo de Nicaragua. Gracias, Marco, y estaremos pendientes de esa batalla que están liberando para mantener al aire en la televisión abierta y en el cable Noticias 12 y toda la programación de canal 12. Carlos, te agradezco por tu solidaridad y también estamos esperando que te devuelvan los bienes que te confiscaron. Y que se suspenda la censura televisiva que nos está afectando a los periodistas, pero también a los ciudadanos que tienen un derecho constitucional que les ha sido conculcado. Así mismo. Muchísimas gracias, Carlos. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.